Ok, ahorita viene una chica muy bonita y va a mostrar su baile, cómo bailar. Ok, Sofie, a ver. Se fue bajo de la mesa. Sofie, queremos verte bailar, ya te presentaron, por favor. Ven, ven. No, yo no puedo ir ahí. Sofie, por favor. Ven, no voy a bailar. Sofie, por favor, te quiero ver bailar. No le creo a Amy que dijo que bailas. ¿Bailas o no? ¿Te vas a bailar? A ver. A ver, Sofie. Uno. Dos. Y tres. Ok. Hazte más para atrás para poderte ver. Que tú bailas flamenco, a ver. Mira. A ver. Otra más. Cuidado. ¿Bailas flamenco? Sofía. Que me he caído. Pues levántate para bailar. Ahora enséñale a Amy a bailar. Sofie, que baile Amy contigo. Sofía. 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 Ok. Que baile Amy contigo. ¿Quieres que baile contigo? Mira. Sofía. No. No. Ay. Suéltame para que me caiga. Ok. Venga. Acaja el abrazo y ya está. Venga. Venga. A Amy le gustan los niños mucho. Sí. 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 Sofí, ¿cómo se saludan aquí en España? A ver, ¿cómo se saludan? ¿Eh? Sofí, a ver. Sofí, porfis. Sofí, a ver, ¿cómo se saludan? Sí, 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 sí.